esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal destrozan a la hija de magda rodríguez por abusar del photoshop la cantante cometió un pequeño error luego de presumir una foto junto a la productora como todos saben la productora de hoy magda rodríguez es madre de la cantante andrea escalona quien más de una ocasión ha hecho apariciones en el famoso matutino donde deja al público sorprendido por su espectacular cuerpo pero ahora andrea escalona se convirtió en blanco de burlas tras compartir en sus redes sociales una fotografía junto a su mamá la actual productora de hoy magda rodríguez con motivo de felicitar a magda por el día de la madre andy publicó una fotografía en la que luce un bikini azul mientras que la ex productora de enamorándonos trae un vestido holgado todo iba bien hasta que un detalle robó las miradas de los internautas el vestido de magda lucio un tanto deforme ya que escalona en su intento de obtener un abdomen plano tuvo que recurrir a la famosa herramienta y al compartir en su cuenta de instagram una foto junto a su madre no se percató que movió un poco el vestido de magda con la aplicación cabe mencionar que no solamente escalona ha hecho mal uso de las aplicaciones pues kim kardashian es otra de las famosas que ha hecho mal uso del photoshop por lo que ha sido duramente criticada suscríbete para más vídeos los a sí y y y y y y y y